¡Hola! ¿Qué tal amigos de M-Gaming? Yo soy Mau y en esta ocasión me acompaña... ...McFly y estamos de vuelta a New Pokémon Snipe para mostrarles la senda oculta de noche. En esta ocasión yo estaré en el control mientras McFly nos describe lo que ve. Veo muchas cosas. Y pues estamos aquí de nuevo de forma pequeñita y ¡ay qué adorable se ven los Caterpies! Sería muy extraño verlos tan cerca de Caterpies, pero se ve bonito. Me encanta cómo cambiaron de Wormpoles a Caterpies. Y tenemos un par de combis, según yo vi otro por ahí. Estoy seguro que había algo moverse. Había como algo rosita, ¿no? Sí, se me llovía algo. No lo tiraste... ¡Era un Hoothoot! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Hongos! Otro Pokémon nuevo. ¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! Aquí nos están atacando. No sé. No sé. Creo que a nosotros. O solo están muy felices. Ah, soy muy bonito. Entonces es la contraparte como de Shroomies, ¿no? En la parte de Wormpoles. Sí, sí. ¡Aww! Me encanta este Pokémon, de hecho. Los Pokémon Longos me encantan. Cuida tus fotos. Ok, ok, sí. Un Snorlax. Un Snorlax. Y hay algo... Ah, Skorbundi. Y Pichu. Están encima de él. ¿Cómo entraré ahí? Tal vez tienes que quitarlos. A... Esos pequeñines de ahí. Yo diría que los avientes manzanas. Van a manzanas allá, de hecho. Pero... Tal vez los tengo que asustar antes para que como... Mira, ahí está Hoothoot, te dije. Hoothoot. Hola Hoothoot. Oh, diríamos cuando chica a hacer pis. Están durmiendo... No queda esto. Lo queda. Creo que lo moleste. A mí también me hubieras molestado si me hubieras golpeado de esa manera. Sí, un combi. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Mamá llegó. Y parece que no está feliz. ¡Qué demonios se estaban haciendo afuera! Pobrecitos. ¡Aww! Por eso nunca debes llevarla contra tu mami. Las abejas no salen de noche, chicos. Más traseros de Pokémon. Aparecerle lo que más metieron en esta extensión. Torterra dormido. Había algo atrás, pero ya no vi que era. O sea, la vez picó él, ¿no? Un small crow. Bueno, dos small crow. Tiene más. Creo que tienes que hacer que los small crow se dañen. ¡Oh! ¿Viste la cara que he visto? He visto haber tomado foto. Debes escanear. ¿Cuántas manzanas ocupas para salir, por Dios? Creo que es porque la mitad de las manzanas Morfro las agarra. Bueno. Se ha intentado. Tenemos un vivillon de jardín. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! La está reclamando, guau. Me estoy quedando sin fotos. Yo te dije que guardabas tus fotos y no me hiciste caso. ¡Va a volar! ¿Y le valió? Ah, no se volvió. Vamos a Tespicuén de nuevo. Un tangro dormido. Desde el momento de la siesta, chicos. Te voy a dar las fotos para el final del recorrido. Yo te dije, guarda tus fotos. Está guardado y grabado. De hecho, lo que me gusta de estos niveles es que aparece un Pokémon más fáciles de encontrar que en las rutas normales. Por ejemplo, Best Frequence, según siempre, podía aparecer en Florio Park de noche. Pero nunca apareció. Pero nunca me apareció. Nunca supe qué hacer. Entonces, parece que estos nuevos niveles te ayudan a completar tu Fotodex, si es que te faltó alguno. O varios. O muchos. Y aquí tenemos muchos pequeños Pokémon. Pero ya estamos en tamaño normal, si se dan cuenta. Pero ahora quisiera. Ya, ya se volteó. Pero no, no quiere fotos. Hay de los Fumbu, salto a la tierra. Se volvió loco. Si hay otra flor, a lo mejor pueda lanzarle cosas. Ahí está. ¡Oh, es un Pikachu! ¡Ah! Ya, tengo fotos. ¡No! ¡Ahí estaba la foto! ¡Ah! Yo te dije, yo te dije. Y pues bueno chicos, aquí está el primero de los recorridos de noche. La ruta oculta, senda oculta. Senda oculta. Y como podrán ver, pues sí está bonito. Tomamos bastantes fotitos. Y mientras elijemos las mejores, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, si es que no lo han hecho. Y seguidnos en todas nuestras redes sociales como las son Facebook, Twitter e Instagram. Soy Mau y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau!